Estas cosas te juzgará Dios, alabado sea su nombre. Por eso es que en el trono blanco hay muertos pequeños, medianos y grandes. También hay gente allí que no llegaron a ese estado completo, sino que se convirtieron en jovencitos, perdidos por la eternidad, engañados por el diablo, metidos en círculos satánicos, gloria a Dios, ofreciendo niños jodados, alabado sea su nombre, que aquí en Puerto Rico hay, aquí en Puerto Rico están ofreciendo niños, comunidad Martínez, cuida a tus niños, cuida a tus niños, cuida a tus niños, cuida a tus niños, porque viene un mover satánico para la isla en vuelta de un año y tres meses. Los grandes brujos que vienen de África, están estacionados en Cuba y en diferentes partes del mundo, unidos a los masones, lo van a promulgar, van a adorar a los diablos y lo van a promover. Cuida a tus niños, cuida a tus niños, y qué mejor cuidado que Cristo Jesús te los cuide. Alabado a la gloria de Dios, dale un aplauso al maestro, dale un aplauso al guardián de las almas, dale un aplauso al Cristo, el rey, el maestro, el rey del todo. Gracias. Bueno, hay informaciones que no se puede revelar de dónde vienen, pero así son. Gloria a Dios. Cuando ese movimiento llegó, Gloria a Dios, de la cuitería espacial y demás hicieron 20 mil cosas allá feo, estaban todos muy contentos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? igual que cuando el no fue transpuesto al cielo cuando el no fue transpuesto al cielo Dios envió a un hombre porque cada vez que Dios se lleva a algo a la comunidad de Martínez cuando la iglesia se vaya los juicios del libro de Apocalipsis capítulo 6 caerán sobre la pata de la tierra y nadie detendrá su vida lo dice el libro de Osea oh muerte yo seré tu muerte tu espanto y tu destrucción y mis ojos de misericordia serán escondidos de mi vista por eso los cielos que están viendo el poder que va a caer no son bombas nucleares es algo más es algo más es algo más que puede ejercer los dos la tabla de los elementos y la tabla de los elementos tiene 204 elementos 204, 208 me fue la química de la mente ahora va gloria a Dios y todos estamos compuestos por moléculas y si lo vas a vegetir solamente alguien tiene el poder de hacer eso eso no lo puede hacer la humanidad solo tiene que ser alguien que puede hacerlo y solamente lo puede hacer el que hizo lo que hizo aquí nadie va a destruir nadie va a compenar sin el permiso y el consentimiento de Dios nadie puede poner los dedos encima de la iglesia ¿sabe lo que impide el juicio de Dios? estos hombres pequeños que creen en su nombre estos hombres pequeños y mujeres que creen en el Cristo estos hombres pequeños que creen en el Todo Poderoso ellos son la iglesia cuando lo que impide sea quitado entonces vendrán sobre ellos destrucción repentina como la mujer la torre en cinta y no escaparán ¡Vive Dios! ¡Vive Dios! ¡Gloria a Dios! Comunidad Martínez solo Cristo salva ¡Vive! 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 En el capítulo 13 de Apocalipsis hay la profecía más grande de la maldad del diablo la maldad del diablo que eso implica toda la humanidad aunque usted no me crea lo que estoy diciendo oriéntese métese a Youtube métese a todos lados averigüe si es cierto o no en Bruselas hay una computadora central de todos los hombres con sus apellidos y de todos los que están naciendo en la parte de la vieja y ya hay un hombre que puede operar van a saber cómo tú te llamas dónde estás metido y qué estás haciendo y no te van a poder escapar eso viene eso viene y no es cuento de días en el camino que los toyan metiendo con tiempo porque los tiempos y las azones indican una sola cosa Cristo viene Cristo viene Cristo viene Cristo viene Cristo viene alabados y a su nombre y para los que están tibios un montado y esquerético ande con cuenta para el cañero Señor le doy un aplauso a Cristo gloria a Dios y esta computadora central tiene todos los números de apellidos y nombres de todos los que están naciendo y los que están y ese hombre está la compañía Motorola está siendo contratada a los Estados Unidos para meter el microchip te va a meter la casa por la cocina ¿sabes lo que te van a decir? si no te acoge a nosotros no te vamos a dar pastillas ni tratamiento médico ni inyecciones ni enfermeras de trate alabado si puede y por ahí van a empezar y ya está esto con el Obama que está ahí este asuntito pero no se preocupe no se preocupe usted comunidad Martínez no se preocupe usted siervos de Dios no te pueden meter un microchip en el corazón que ahí está metido el Espíritu Santo dale un aplauso al Señor alabanza a su nombre la segunda carta de los Tesavisiones en el capítulo 5 verso 17 salí del medio de ella pueblo mío y no toquéis los inmundos dice el Señor y yo seré para vosotros padres y vosotros me seréis hijas e hijas dice el Todopoderoso alabanza a su nombre oiga que clase promesa oiga como que pasearán con el Maestro alabanza a su nombre tú que sufriste mucho y te pusieron el pie para que cayeras y te empujaron con violencia alabanza a Dios a él me regoció bien mi buen siervo y fiel en los muchos por los pocos fuiste fiel en los pocos en los muchos entre en el gozo de tu Señor alabanza a su nombre se acabaron las lágrimas se acabó la industria se acabó la prueba se acabó la tentación se acabó se acabó el abuso con la iglesia alabanza a su Dios en los días de Noé cuando Noé predicó aquel mensaje de ocho palabras de aquí a cuarenta días Niñive será destruido los Niñivitas y cuando Noé predicó le dijeron que que estaba aquí y hoy nos dicen locos y fanáticos no soy fanático de Cristo 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 allí va va gloria a Dios alabanza a su nombre Cristo viene escapa por tu vida alabanza a Dios sólo Cristo salva Cristo murió por ti y derramó en la cruz del canario su sangre preciosa alabado sea su nombre el capítulo 5 del libro de Fomera dice ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús los que no andan conforme a la carne cuando han crucificado la carne me denle un aplauso al Señor están mirando lo están mirando de lo alto presenta un video lo están grabando gloria alabado sea Dios significar la carne y someter al Espíritu y a la palabra de Dios cosa que no gusta pero es muy buena para obediencia a nuestras almas a la salvación primero al que cree y después al judío y al griego alabado sea su nombre por eso es que el diablo está enojado cada quien pide perdón no mis siervos ayuran y oran mis siervos viven delante de mí mis siervos se humillan delante de mi presencia alabado sea Dios hay gente que preguntará ¿a Dios? ¿y por qué ellos y nosotros no? pregúntaselo al Espíritu Santo por eso es que lo que yo predico tiene que estar en la palabra si no está en la palabra no lo predico en la segunda carta de la Solanonicense capítulo 4 verso 11 dice la palabra de Dios mira comunidad martínez para que nadie te engañe dice la palabra de Dios si alguno habla hable conforme a la palabra de Dios si alguno ministra ministra conforme al poder que Dios da para que Cristo sea glorificado en todo alabado sea el nombre de Jesús comunidad martínez solo Cristo salva solo Cristo salva solo Cristo salva solo Cristo salva oye otra vez solo Cristo salva sin Cristo no hay salvación sin Cristo no hay vida eterna sin Cristo no hay vida eterna